He venido de estela, el otro es de la una garza La maestra de la escuela La última vez que se viena a estrellas Lo mando en la mar, cariño del alma mía Tú no te puedes casar, no decías que me amabas Era cuestión de esperar Tú no puedes hacer esto, que te ensan a mi familia Tú no puedes abandonarme después de mi vida Con vidas que no me quieres Como antes si me querías Solo vine a despedirme, Emilio me contestó Vengo a mi novia a pedir a por ti Mi amor se acabó y te sirva mi experiencia Lo que esta vez te pasó No sabía que estaba armada Y su muerte muy cerquita De la bolsa de su abrigo Saco una escada por mi mar, donde ella le dio seis tiros Luego se mató la orilla A ver otra vez compadre Que se escuche chingón y dice Hermano, callo en la ley ¡Esta roja la lucha! ¡Y arriba se lao, chingón!